Objeto. SCP-1147. El ciruelo adaptable. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los especímenes de SCP-1147 serán almacenados en maceteros separados en un invernadero de 10 metros por 30 metros por 5 metros localizado por encima del nivel del suelo e incluido en las dependencias del sector 28. Deberán añadirse 3 litros de agua a cada macetero cada 7 días. Todas las instancias de SCP-1147-1 producidas por los especímenes deberán ser almacenadas en el contenedor opaco situado cerca de cada macetero. El personal que trabaje en el invernadero deberá ser registrado al salir del mismo para evitar la extensión accidental de SCP-1147-1. Tras la prueba SCP-1147-DC, toda manipulación con las semillas deberán realizarse con herramientas previamente aprobadas. Los ensayos de seguridad y comestibilidad de todo espécimen de SCP-1147-2 quedarán restringidos al personal de clase D. Todo ensayo deberá ser aprobado por el Dr. Laurel. Descripción. SCP-1147-1 es una especie no clasificada de ciruelo cuyas semillas, designadas SCP-1147-1, pueden plantarse en prácticamente cualquier sustancia. La planta resultante adoptará los atributos físicos de la sustancia utilizada. SCP-1147-1 ha sido capaz de crecer en sólidos, material disgregado y líquidos gracias a métodos hidropónicos. SCP-1147-1 produce frutos, designados SCP-1147-2. El espécimen original de SCP-1147-1 fue descubierto creciendo en la base de acero de una farola en Georgia, cuya población lo tomó por una instalación artística. Registro de experimentos con SCP-1147. SCP-1147-1, control. Sustancia. Tierra de maceta estándar. Resultado. Ciruelo normal, muy similar a especies análogas. Las semillas retienen sus propiedades anómalas. Fruto. Más dulce de lo esperado. Nota. Para eliminar tantas variables como no sea posible, sólo deberían emplearse las semillas de SCP-1147-1, control, en nuevos ensayos. Doctor Laurel. SCP-1147-A. C. Sustancia. Cubo de 20 centímetros de acero galvanizado. Se perforó un agujero de 5 centímetros en su cara superior, se colocó la semilla en su interior y se tapó el agujero con virutas de acero. Resultado. Tronco de acero de alta calidad con una alta resistencia a la tracción. Hojas y flores son capas finas, rígidas de zinc y sin ningún aroma. Fruto. No comestible. D. 182. Se rompe el diente en el intento. Los ensayos subsiguientes quedan negados para aquellos especímenes que no pueden cortarse con un cuchillo. Nota. Es el mismo material en el que descubrimos a SCP-1147. El espécimen original ha sido reproducido satisfactoriamente. Doctor Laurel. Registro de ensayo en minerales. SCP-1147-CR. Sustancia. Semilla introducida a presión en una esfera de cristal de 20 centímetros recién forjada mientras se enfriaba. Resultado. Tronco formado por cristal facetado claro y sin defectos. Las raíces son visibles en el interior de la esfera. Sus hojas actúan como prismas, disgregando un espectro de luz en todas las superficies. Las flores son de cristal de color rosa palo con un perfume suave. Fruto. Cristal hueco de colores. No comestible. Nota. Solicitud para ofrecer SCP-1147-CR como regalo es denegado. Doctor Laurel. Registro de ensayo en vegetales. SCP-1147-MA. Sustancia. Cubo de madera apilada de 20 centímetros. Se perforó un agujero de 5 centímetros en su superficie, con una semilla plantada en su interior. Y cubierta con tarugo de madera. Resultado. Tronco similar al de un ciruelo normal, pero más seco. Las ramas se fracturan con facilidad. Hojas y flores son secas, incoloras, con un aroma a serrín. Fruto. No comestible. La superficie es suave y pulida, con fibra visible. SCP-1147-D.I. Sustancia. 2.183 dólares en billetes de diferentes valores, cortados en tiras y mezclados con agua para formar pulpa. Resultado. Estructura similar a SCP-1147-PA, pero el tronco es de un color verde pálido. Las hojas tienen una mezcla de símbolos aleatorios e imágenes que pueden encontrarse habitualmente en el papel moneda, pero no se asemejan a billetes completos y aceptables. Las flores tienen el aroma de billetes de dólar frescos. Fruto. Piel de papel, relleno de tinta oscura. Muestra de tinta tenía un suave sabor a ciruela. Nota. Les dije que no funcionaría. Me alegro de no haber puesto en la hucha. Dr. Laurel. Registro de ensayo en líquidos. SCP-1147-A-G. Sustancia. Agua destilada. Resultado. Tronco suave, transparente y fresco al tacto, similar al cuarzo. Hojas finas, membranosas e impermeables. Flores emiten una neblina sin aroma. Fruto. Piel fina pero resistente, contiene unos 100 mililitros de agua potable con un ligero sabor a ciruela. La semilla flota en su interior. Nota. Personal de jardinería encuentra las muestras tremendamente refrescantes. Dr. Laurel. Registro de ensayo en personal de clase D. Nota. Todos los especímenes en esta categoría fueron cultivados en cámaras subterráneas aisladas del sector. El acceso queda restringido a nivel de seguridad 3. SCP-1147-DC. Sustancia. Semilla implantada bajo la piel del antebrazo de un sujeto de clase D en movilizado. Resultado. El crecimiento era similar a un miembro adicional, con raíces enredadas en las venas, los nervios y los huesos de la extremidad. D. 1052 no informó de efectos secundarios, y respondió al estímulo realizado en SCP-1147-CD. Tras retirar quirúrgicamente ambos especímenes, D. 1052 murió en la mesa de operaciones, autopsia pendiente. Fruto. Todas las muestras de SCP-1147-DC-1 y SCP-1147-DC-2 han sido destruidas. Nota. Ensayos adicionales requerirán aprobación de nivel O5. Dr. Laurel. SCP-1147-EN. Sustancia. Encefalo humano completo obtenido de D. 1398. Resultado. Cortesa pálida y membranosa, con venas oscuras visibles bajo su superficie. El espécimen responde a estímulos dañinos apartándose a un centímetro sobre minuto. Las hojas se recorren de una densa red de venas y nervios. Las flores se asemejan a órganos sensoriales primitivos, proceden los ensayos de sensibilidad. Fruto. Tras intentar la obtención de un fruto, los agentes del destacamento móvil Teta-4, jardineros, respondieron y el espécimen se encuentra bajo control y observación. Se presenta solicitud de presentar todos los registros relacionados con D. 1398. Nota. Los ensayos subsiguientes requieren aprobación de O5. No es que al investigador Paulsen le vaya a servir de algo. Acepto toda la responsabilidad por no atender a sus sospechas con más seriedad. Maldita sea. Me metí en botánica para evitar este tipo de cosas. Dr. Laurel. No es que al investigador Paulsen le vaya a servir de algo. Acepto todo el tiempo. 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 Acepto